Una de las mejores maneras de generar dinero según lo que hemos aprendido es tener negocios, emprendimientos y tal vez, algún día, grandes franquicias, pero, esto no es tan sencillo de lograr, sin embargo, tampoco es imposible. Para esto querrá generar dinero, mucho y hay muchas maneras de hacerlo, así que hoy le enseñaremos las mejores, y más sencillas para que pueda lograrlo sin problemas. Tenemos al final unos consejos que probablemente no haya escuchado en ningún lado y que, si en verdad desea ganar, debe conocerlos. Escucha algunas historias de éxito sobre nuevas empresas que generan toneladas de dinero al instante, pero la realidad suele ser muy diferente. Por lo general, las nuevas empresas tardan años en descubrir cómo obtener ganancias, y eso es si pueden permanecer abiertas. Si ha comenzado recientemente un negocio, es de esperar que haya planeado este retraso en los ingresos, sin embargo, también está ansioso por comenzar a generar más dinero. Después de todo, esta es una de las razones por las que decidió convertirse en emprendedor en primer lugar. Un negocio rentable no surge de la nada. Entonces, ¿cómo ganan dinero las empresas? Necesitará el conocimiento, las estrategias y las herramientas adecuadas, y necesitará un plan. Comprometase con la mejora constante e interminable, y podrá aprender cómo obtener ganancias en los negocios. ¿Cómo obtener beneficios en los negocios? Las empresas grandes y pequeñas tienen el mismo objetivo, ganancias confiables. Aquellos que recién comienzan tienen algunas consideraciones adicionales a medida que construyen las bases necesarias para hacer crecer su negocio de manera sostenible. Número 1. Comprender las finanzas. Antes de que pueda responder a esa pregunta, debe comprender lo que realmente significa obtener ganancias. El dinero que ingresa a su empresa se considera ingresos, y no puede depositar todo eso en el banco. Una vez que paga los costos, incluida la nómina, los impuestos, los suministros y otros gastos, lo que queda es su margen de ganancia. Este es el número real que determinará si permanece en el negocio, experimenta un crecimiento explosivo o tiene que cerrar sus puertas. También necesita un conocimiento básico de los términos financieros y la capacidad de leer estados financieros. No volaría un avión sin saber leer los indicadores, y lo mismo se aplica a los negocios. No puede saber si está ganando o perdiendo si no comprende los controles. Poder leer un balance general, un estado de resultados y un estado de flujo de efectivo significa que podrá participar plenamente en las conversaciones sobre cómo obtener ganancias. Número 2. Cree un mapa de negocios. No podrá llegar a su destino si no tiene un mapa para llegar allí. Toda empresa exitosa comienza con un plano, mejor aún, con un mapa empresarial. Un mapa empresarial es más que una forma. De ir del punto al punto B incorpora diferentes escenarios para que esté listo para cualquier cosa, y luego lo conecta todo con la visión general de su empresa. Su mapa empresarial incluirá un plan sobre cómo obtener ganancias. ¿Qué puede hacer hoy, esta semana o este mes para comenzar a mejorar su relación de calidad de beneficio? Trabajar con un asesor empresarial también puede ser una herramienta invaluable en esta etapa, ya que han ayudado a muchos otros a crear un plan que es sostenible y escalable. Número 3. Establezca objetivos realistas. Con cualquier empresa nueva, es fácil comenzar a pensar en el objetivo final. Hoy, está abriendo su negocio mañana, quiere ganar 10 millones. Si piensa de esta manera, en términos de crear un negocio rentable a través de un crecimiento masivo desde el principio, perderá oportunidades en el camino y se sentirá abrumado rápidamente. En cambio, piense en términos de crecimiento incremental. Establezca objetivos inteligentes, específicos, medibles, alcanzables, realistas y anclado dentro de un marco de tiempo, y concéntrese en mejorar sus procesos y sistemas y aumentar constantemente las ganancias a lo largo del tiempo. Todo lo que vale la pena en la vida requiere trabajo. No se distraiga con las soluciones rápidas ni se deje atrapar por una carrera competitiva. Concéntrese en el crecimiento a largo plazo, y en lo que es adecuado para su negocio. Número 4. Identifique lo que le está reteniendo. Mientras se pregunta cómo obtener ganancias, debe tener una mirada objetiva en toda su organización. ¿Qué le impide actualmente ganar el dinero que sabe que es capaz de ganar? ¿Es una falta de habilidades de liderazgo viables? ¿Es un problema con su equipo de ventas? ¿No ha dedicado suficiente tiempo a difundir su marca? El problema también podría ser algo dentro de usted, ¿se aferra emocionalmente a algo que limita el crecimiento de su empresa? ¿Se ha aferrado a creencias limitantes? Una vez que haya identificado lo que lo está frenando de su plan para aumentar las ganancias, puede buscar las herramientas personales o profesionales necesarias para romper sus barreras. Número 5. Derecho de contratar. El experto millonario Tony Robbins siempre dice que se concentre en sus fortalezas y contrate para sus debilidades. Identifique sus propias fortalezas personales y aprenda a aprovecharlas en el liderazgo. Luego, identifique sus debilidades y determine a quién debe contratar para llenar esos vacíos. Quizás necesite un contador o un tenedor de libros, o un equipo de ventas increíble. También desea contratar empleados fanáticos delirantes. ¿Quién le apoya al 100%? ¿Quién no solo conoce la empresa por dentro y por fuera, sino que también puede reunir tropas y atraer nuevos clientes? Cuando reúne a un equipo de personas que están entusiasmadas de trabajar para su marca y difunden el mensaje, es mucho más fácil tener éxito. Finalmente, piense en cómo puede retener mejor a sus empleados existentes. ¿Necesita contratar nuevos talentos? ¿Necesita ofrecer más beneficios o realizar cambios en la cultura de la empresa? ¿Necesita invertir más en el bienestar de sus empleados? Encuentre la combinación adecuada de liderazgo, inspiración e incentivos, y encontrará la clave para obtener ganancias en los negocios. Número 6. Agregue un valor real para sus clientes. ¿Cómo ganan dinero las empresas? La respuesta más importante es que siempre agregan valor real para sus clientes. El resultado final de cómo obtener ganancias no es en realidad un número, es el valor que los clientes perciben en el producto de la empresa. Cuando alguien encuentra un producto que satisface una necesidad que no puede encontrar en ningún otro lugar, se enamora. ¿Cómo agrega realmente valor que su cliente ideal no puede ignorar? Priorice su investigación de mercado para comprender el estilo de vida y los gustos de su cliente. Al habitar la mente y las preferencias de sus clientes, puede crear innovaciones atractivas personalizadas para su mercado. A medida que innova, haga un seguimiento de cómo responde su comprador para que pueda ajustar su estrategia según sea necesario. Número 7. Enfoque en la innovación estratégica. No hay muchas empresas que puedan decir que ofrecen honestamente a sus clientes algo nuevo. Aquellos que lo hacen son verdaderos disruptores, pero eso no significa que tenga que ser ese tipo de empresa para aumentar las ganancias. En este punto, las empresas exitosas amplían las ideas existentes, pero lo hacen de una manera útil y atractiva para sus clientes. En otras palabras, innovan estratégicamente. Para hacer esto, necesita identificar quién es realmente su cliente, y por qué necesita su producto o servicio. Un ejemplo de innovador estratégico es Netflix. Antes de que apareciera el servicio de transmisión, la gente estaba feliz de alquilar cintas en Blockbuster. Netflix vio cómo podían capitalizar esta necesidad de entretenimiento en el hogar, y encontró una manera de hacer que las películas fueran aún más accesibles para su público objetivo. Netflix no sólo encontró una forma de obtener ganancias, sino también una forma de cambiar toda la industria del entretenimiento. Si puede hacer esto, estará muy por delante de sus competidores, y puede esperar que sus márgenes de ganancia aumenten en consecuencia. Número 8. Aproveche sus conexiones. Dirigir un negocio rentable requiere mucho más que sólo hacer cálculos numéricos y conocimientos de gestión. Como la mayor parte de la vida, el éxito empresarial depende de muchos factores, y la creación de conexiones es uno de ellos. Mire su red no como una colección de individuos, sino como una colección de alianzas estratégicas. Establezca relaciones con empresas complementarias en su industria, y considere asociarse con ellas para obtener referencias. Al aprender a aprovechar sus conexiones, aumenta su alcance y capacidad para obtener ganancias. Número 9. Personalice sus estrategias de compromiso con el cliente. Comprender cómo obtener ganancias significa observar de cerca cómo está interactuando con su mercado objetivo. No existe una estrategia de marketing o ventas única para todos, y debe personalizar la suya para que se adapte a su producto y clientela. Dada la tecnología moderna y la popularidad de las redes sociales, para muchos productos, el alcance se trata de inmediatez. Involucre a su mercado objetivo digitalmente a través de su sitio web, y redes sociales para que puedan acceder fácilmente y conocer su producto. Podría considerar agregar herramientas interactivas como seminarios web y demostraciones para atraer clientes. Ahí lo tiene, esto es lo que necesita hacer para que su negocio empiece a generar dinero ya, todo el que desee, solo falta que empiece a aplicarlo desde ya para lograrlo. Así que, ¿qué espera para suscribirse y darle pulgar arriba, y también activar la campanita? Es muy fácil, se encuentra al lado del botón para suscribirse. Así nos seguirá de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. Nos encantaría saber qué es lo próximo que necesitan aprender, así que dejen con confianza su recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos volver a verlos en un nuevo video.